Es emocionante todo lo que nosotros estamos viviendo y ha sido gracias a un maravilloso equipo de trabajo que tenemos, a unos jugadores aguerridos, ante tantos aviondos y tantos opinólogos. Y decían, tal o cual jugador, ¿no? Ahora yo les pregunto, ¿qué carajo saben? ¿Dónde están esos aviondos ahora? No saben nada, no entienden nada. ¿Por qué? Porque los resultados, acá están los resultados. Hoy llegar a un universitario no iba cualquiera. Y hoy los chicos, los muchachos, el comando técnico lo ha demostrado. Hablaban, criticaban, dijeron un montón de cosas de Fabián Bustos. Ahí está. Un comando técnico espectacular. Y que hoy lo ha ratificado, demostrando lo que ha demostrado, con buenos cambios, con estrategia, con replanteos. Ahí está.